Alrededor de 30 millones de pesos tendría que pagar el Ayuntamiento Benito Juárez a la empresa Indy para poder finiquitar el contrato de construcción del Parque Bicentenario en el llamado Ombligo Verde. Aunado a las posibles demandas de embargo que tiene la comuna por más de 50 millones de pesos, se sumaría también la querella que podría interponer la constructora que iba a edificar el Parque Bicentenario y el Palacio Municipal, donde se invertirían alrededor de 240 millones de pesos. En este aspecto, Ricardo Velasco Rodríguez, regidor del Ayuntamiento Benito Juárez, comentó que para poder concluir el contrato con la empresa Indy se tendría que pagarle el avance de la obra que hizo y una multa por rescisión de contrato. Hay demanda por parte de ellos de que se les liquide las últimas estimaciones de obra del Parque Bicentenario, lo cual nosotros consideramos que se tiene que hacer una revisión a fondo porque pues era una obra que supuestamente se iba a financiar con recursos propios y pues ante la crisis evidente que está pasando el ayuntamiento, estos recursos no están ni siquiera contemplados como tales para esa obra. El concejal manifestó que la estimación de obra que tiene la constructora y que se le debe es de 15 millones de pesos, aunado a otros 15 millones que se le pagarían como multa de rescisión de contrato. Pudiera ser que ellos están en su derecho de demandar la penalidad por suspensión de obra, pero eso se tiene que litigar. En la lente Víctor Álvarez y en la información, Renan Moguel para Notivisión. Gracias. 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 Gracias.